Si va a subir de mi cuerpo, si no la toro, me llenando, acabando Yo cantaba en las ruedas, mi vida, mi madre, y sentí su pedido Como cuando me cargaba en los brazos, mi viejo, cuando era yo Me lastima que no viva, y si reviviera, volviera a morirse Me verás un mundo perdido, se reviento que te muestra por las narices Todo el que tenga a su madre, que lo quiera mucho, ese es mi criterio Hay que disfrutarlo en vida, y no lamentarlo en el cementerio Nadie sabe lo que quiere, hasta que lo pierde, pero ya es mi tarde Donde quiera que se encuentre, no sabe la falta de que hace mi padre Un saludo para la raza Michoacán Un saludo para los barrios colombianos, carnal, un saludo, que estaremos si Dios quiere el próximo viernes boreal. Para los compas de Bogotá, Colombia, un saludo a mi raza, la raza de Cartagena, saludos a mi raza, saludos a los amigos que nos acompañan por allá, del estado de Guerrero, carnal, todo Guanajuato, frío, hoy se le echamos, ¿de dónde es usted compita? ¡Honduras!